¿Qué es la violencia de género? ¿Qué es la violencia de género? ¿Qué es la violencia de género? Se le condena a prisión perpetua por homicidio agravado, por el vínculo, o sea que los une, un quinto inciso es porque es pareja o conviviente, y la violencia de género en concurso ideal. ¿Qué decía el abogado defensor del acusado? Porque hubo también algunos momentos, digamos, tensos en ese sentido, ¿no? Sí, tuvimos momentos tensos cuando él pedía que se le condene por homicidio en estado de emoción violenta. Que no se pudo comprobar porque, de hecho, no hubo ese estado, porque ese estado es en donde tus frenos inhibitorios no tienen control, o sea, vos no podés manejar. Es un momento, digamos, no pasás por todas esas etapas que se estuvo pasando. Exactamente, no pasás por las etapas. Ella hacía tres años, más o menos, que venía viviendo violencia, violencia familiar hasta que se desata la muerte. ¿Todo este tiempo en que se estuvo tratando, digamos, esta causa? ¿Estuvo preso? ¿Estuvo en libertad? ¿Cómo fue? No, él estuvo detenido. Estuvo detenido. Sí, creo que primero estuvo en la comisaría primera, después lo llevaron a la comisaría del San Jorge. Ajá, siempre acá en Ituzengo. Siempre acá en Ituzengo. Prácticamente, ¿cómo sigue el caso? ¿Se lo traslada a algún lugar? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es el trámite que sigue después? Bueno, ahora tenemos que esperar al 26, o sea, el jueves tenemos que ir a Santo Tomé nuevamente, porque ahí se va a leer la sentencia completa, con los fundamentos de cada juez, por qué deciden de esta manera. Las sentencias sí o sí tienen que ser motivadas o fundadas. Después de ahí, él debería ser trasladado al penal sexta de Corrientes. Bueno, y estuviste trabajando, decías, estuviste presenciando esta última parte, ¿cómo lo viviste eso también? Como alguien que está trabajando en derechos humanos, ¿cómo se vive estar ahí, digamos? Es realmente extenso, realmente porque vos mirá las dos partes. Claro. O sea, uno como derecho humano mira las dos partes. O sea, que se haga el juicio lo más justo posible. También mirando a la familia, o sea, yo estuve abocada a la familia de la víctima, acompañándole en este último tiempo y vimos la esperanza que tenía la señora, la mamá de Adriana, era la esperanza de que se iba a hacer justicia y siempre ella, cuando llegaba a la casa, decía, es Dios el que me va a dar justicia y me va a dar paz. Ver a los nenes, ellos saben todo, saben todo lo que pasó, ellos vieron a su mamá. Claro. Ella, lo más terrible de todo esto es que los nenes le vieron a la mamá muerta en el piso. Claro. O sea, en el expediente consta cuando uno de los nenes le levantaba las manitos de la mamá diciendo, levantate, mami linda, levantate, o sea, despertate. Ella se hacía en el piso. Claro. O sea, hay algo que le va a quedar para toda la vida. Para siempre. O la nena, o sea, la nena estuvo durante toda esa, la discusión creo yo, la discusión que tuvo con su papá, cómo llegó ahí, la nena estuvo. O sea, la nena después... Ella presenció todo, digamos. La nena con un año y nueve meses presenció cuando su papá lo mataba a su mamá. O sea, hoy tiene cuatro años la nena. Y me imagino que ahora han quedado imágenes, secuelas, están siendo tratados también ellos, ¿no? Sí, ellos están siendo tratados con psicólogos. Muy bien, los nenes están bien en la escuela. O sea, hoy la atiende la licenciada Sofía González, que es muy amiga, se hizo de los nenes, así que hay una confianza con ella. Y bueno, el estar bien en la escuela es un indicador de que están bien, ¿no? Sí, es un indicador que están bien y que están bien contenidos. Contenidos. Contenidos por sus abuelos maternos, que hay cierta complicidad entre, o pongo esto, qué sé yo. Claro, eso es importante, ¿no? Sí, sí. La contención.